El alcalde de Chiclana, José Mario Román, ha presidido el acto en el que se ha anunciado la transformación del proyecto Ningún Niños en Surf en el programa Children and Surf, momento en el que se dio a conocer la nueva imagen y se presentó el vídeo promocional. Un evento en el que también han estado presentes el delegado municipal de servicios sociales, Francisco José Salado, el responsable de Esencia Surf, Fran Díaz, el representante de Fundación La Caixa, Juan Manuel Jiménez, así como los niños y niñas del programa, sus familias y las personas voluntarias que dan clase a los menores. En este acto también estuvieron presentes familiares de los niños y niñas del programa y las personas voluntarias que dan clase a los menores. Desde sus comienzos han basado por el proyecto un total de 65 menores, cubriéndose en su mayor parte las plazas disponibles. Asimismo, en estos seis años de vida se han conseguido tres importantes reconocimientos a la labor realizada con este proyecto de integración social a través del Surf. El Premio Andalucía a la promoción de los derechos de la infancia a las iniciativas públicas locales en noviembre de 2017, el Premio Progreso de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y la FAMP en octubre de 2018 y el recién otorgado reconocimiento ODSL Local Andalucía, FAMSI 2023, organizado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional en la categoría de personas.